Siempre lo digo que de las partes que me disfruto más de este espacio es poder llevar información oportuna a todas las familias dominicanas y sobre todo en este momento donde estamos atravesando una etapa de sequía. Significa un peligro para el medio ambiente, un gran inconveniente para los hogares dominicanos en dos sentidos. El primero es que todos podemos en este instante o podíamos hace unos días disfrutar de bañarnos un largo rato, de lavar los vehículos, que hasta eso vi ayer que se pedía que por favor no se lavaran los vehículos en casa. Pero también y para mí más importante, esto puede representar un problema para la salud. Sí, señor. Y para descubrir sobre esto, hemos invitado a este doctor que es de la casa, usted ya lo sabe, el doctor Héctor Valcácez. Bienvenido. Bueno, doctor, buenos días. Buenos días, doctor. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un placer estar con usted y con todas las personas que en sus hogares y sus dispositivos electrónicos en este momento están disfrutando y activando la mañana. Un placer. Mire, doctor, eso es muy malo lo de la sequía. Qué lamentable, qué mal que ahora en República Dominicana, pues, vamos a pasar por esta situación, ¿verdad? Ya se están tomando las precauciones, pero hay algo que nos afecta a la salud también con esta sequía. O sea, ¿cuáles son las enfermedades que trae la sequía consigo? Porque ya estamos yendo también que aparte como de las respiratorias, si no me equivoco, lo mismo del mosquito es producto de esto. Claro, miren, tenemos dos procesos en República Dominicana en este momento que es importante que podamos diferenciar. El primero es que estamos observando el siguiente panorama. Las personas almacenando agua en diferentes envases, lo cual puede favorecer en el entorno del hogar el crecimiento y desarrollo de lo que son los mosquitos. Y la masa de mosquitos puede incrementarse. En segundo lugar, observamos ya en la mayoría de las calles de Santo Domingo camiones de agua que están llenando cisternas y llenando otro tipo de dispositivos también para almacenar agua. Entonces, ¿qué ocurre? Lo primero es que cuando evaluamos la posibilidad de la masa de mosquitos que puede incrementarse, tres enfermedades nos vienen a la cabeza. Dengue, malaria y chikungunya, que a pesar de que en este momento todavía no tenemos el primer reporte oficial de casos, en la República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública, el primero de marzo de este año, hizo un llamado, una alerta epidemiológica de que en países de Sudamérica, específicamente Paraguay y Brasil, ya hay reportes de más de 200 mil casos de chikungunya. Y a sabiendas de que las enfermedades no conocen fronteras y la facilidad que tienen las personas hoy en día de estar en un sitio y darle la vuelta al mundo en 24 horas, entonces justamente pudiéramos recibir algún viajero, algún turista, alguna persona que esté incubando la enfermedad y pudiéramos potencialmente tener algún tipo de brote en nuestro territorio a sabiendas de que la última vez que tuvimos chikungunya en nuestro país fue entre el 2014 y el 2015. Vamos a dejar eso un momentito ahí y lo otro es hablar del dengue, que sabemos que es una enfermedad endémica y que la tenemos durante todo el año. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas personas dicen, bueno, pero que yo tengo un tanque que estaba seco, ahí no había mosquitos, yo lo que voy a hacer es que lo voy a llenar e inmediatamente lo llene, le voy a poner, aquí lo que se usa es un saco arriba por arriba, o le voy a poner una especie de mosquitero para que los mosquitos no puedan allá colocar sus huevos. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que en las paredes de ese tanque que usted tiene ya pueden existir huevos. Por eso el llamado del Ministerio de Salud Pública en un anuncio hace unos años atrás que decía, cloro untado y tanque tapado. ¿Por qué? Porque cuando usted aplica ese cloro en las paredes de los tanques, usted elimina esos huevecillos que la mosquita colocó meses atrás y que cuando el nivel del agua pasa, donde la mosquita dejó esos huevos, entonces simplemente de estos huevecillos salen esas larvas que nosotros conocemos como gusarapos. Por eso usted dice, pero ¿cómo es posible que haya gusarapos si ahí no entran mosquitos porque está tapado? ¿Por qué? Porque esos huevos estaban previos a que usted colocara esa malla que evita justamente que las mosquitas vayan a desobar. En segundo sentido, y esto sí es interesante, porque no vamos a mencionar la malaria, todo el mundo conoce el paludismo, pero lo más interesante de todo, además de que la malaria es una enfermedad de unos mosquitos que tienden a reproducirse en aguas sucias y estancadas, no en aguas limpias, lo otro que hay que decir es lo siguiente, el cóler es una patología que está presente en República Dominicana. Usted puede llamar un camión de agua que le vaya a llenar la cisterna del residencial o varios camiones de agua, dependiendo el tamaño de la cisterna de su residencial, y usted no sabe cuál es la fuente del cual tomaron esa agua. Ay, ay, ay. Reconocer que tenemos fuentes, como son algunos de los ríos, incluyendo el río Isabela, que se cuenta contaminado con cólera. Entonces, imaginemos que ese camión vierte esa agua en su cisterna y usted de manera inadvertida se cepilla los dientes, se baña con esa agua, porque usted no se la toma. Usted potencialmente pudiera estarse exponiendo. Por eso, la importancia de que cuando llenen la cisterna con algún camión, primero tiene que darle un tiempo para que se sedimente cualquier tipo de suciedad que tenga, y a partir de ese punto, entonces, usted tiene que clorar, echarle cloro al agua de la cisterna. Eso es importante porque la mayoría... Recuerde que hay unas medidas específicas para eso también. Claro, porque reconocer que existen administradores de condominios, existen juntas de vecinos que necesitan saber eso. ¿Por qué? Porque ahora usted le va a tener que echar cinco gotas de cloro por cada galón que usted acaba de entrar en esa cisterna. Usted debe conocer la cantidad de agua que toma esa cisterna para poder clorarla. Entonces, ¿qué ocurre? Usted, luego de que eche ese cloro, y esto sí es interesante, usted debe darle 30 minutos para que ese cloro pueda actuar, y si hay alguna bacteria, como es el vibrio cholerae, que es que produce el cólera, entonces se muera. De lo contrario, usted estaría poniendo en riesgo todo un residencial, todo un condominio, toda una torre o todo un ambiente que pueda estarse nutriendo de esa fuente de agua. Así que por tal razón, cuando hablamos de sequía, muchas personas van a hablar de problemas oculares, muchas personas van a hablar de procesos respiratorios, pero reconocer que tenemos un grupo de enfermedades que están latentes por ahí, que pudieran potencialmente perjudicar la salud del dominicano, y esto que mencionamos del cólera pudiera ser en mayor nivel, y ya el Ministerio de Salud Pública hizo el llamado de que eso pudiera ocurrir. Yo quiero entonces ahora enfocarme en esos procesos respiratorios que están latentes en esta etapa, y también oculares, ¿cuáles son? ¿Y cómo prevenirlos, que sería lo más importante? Mira, reconocer que cuando existen cambios atmosféricos, cambios de temperatura, sabemos que siempre van a ocurrir procesos respiratorios. La República Dominicana, durante todo lo que fue el mes de marzo, tuvimos un incremento en los casos respiratorios, sobre todo influenza, que muchas personas no se vacunó, y andaba una gripe malísima por ahí, y cuando la gente se hacía la prueba, iba al cáncer, salí con influenza, pero eso no es en diciembre, no. Usted tiene influenza durante todo el año, y en el mes de marzo tenemos uno de los picos principales, y fue lo que vivimos. Entonces, en este momento tenemos un grupete de gente que ha quedado, luego de esa gripe mala, con un rocorroco, un pecho que parece que se está saliendo, pero espérate, un rocorroco, y número dos, parecen camiones viejos, y número dos, y número dos, mucha gente que está sintiendo presión a nivel de los senos paranasales, tosiendo, botando catarro, y se han quedado con un... todo el tiempo, y muchas de esas personas, lo que están padeciendo en este momento, es una sinusitis, fruto justamente de haber padecido ese cuadro viral, y ha quedado con esa secuela. Muchas personas que estamos observando en consulta en este momento, que están sintiendo mareos luego de ese proceso respiratorio, y muchas de esas personas, lo que han padecido, es un proceso de sinusitis posinfecciosa, secundario, a esos cuadros respiratorios. En cuanto a lo de la conjuntivitis y la irritación de los ojos, es porque al disminuir justamente la humedad en el aire, muchas de esas personas comienzan a presentar irritación ocular, y hay algunas personas que no lo saben, que tienen disminución de la producción de lágrimas, y sienten que los ojos le pican de vez en cuando. Y a eso le tenemos que sumar, que hace algunos días, por aquí se estaba sintiendo algunas partículas del polvo de Sahara, que también agrava cualquiera de estas situaciones. Excelente, entonces imaginemos que además de todo, en la atmósfera tenemos una baja concentración hídrica, y esas personas entonces deben ir al oftalmólogo, y muchas de ellas terminan utilizando lo que se conocen como lágrimas artificiales, para mantener lubricados los ojos. Así que por tal razón, el llamado es, a partir de este momento trate de seguir los lineamientos del Ministerio de Salud Pública. Toda la información que usted vaya a recibir, que sea de fuente oficial. Si usted vive en algún residencial, en algún barrio, en algún espacio, donde se han diagnosticado casos de cólera, y el Ministerio de Salud Pública va a vacunar contra la vacuna del cólera, que tiene 80 años de investigación, porque la gente dijo que la vacuna del coronavirus fue muy rápida, de la del cólera duraron 80 años para aprobarla. ¿Y la de la influenza? Uf, más. ¿Usted quiere decir con eso que hay más confianza? Hay más confianza, si la gente quiere tiempo hay más confianza, pero lo que le comento es, aplíquese su vacuna si usted es candidato, según el Ministerio de Salud Pública, a aplicarse. Reconocer que la vacuna del cólera no es inyectada. Es una vacuna tomada, se administran dos dosis, una primera dosis, y la segunda dosis se toma dos a tres semanas después de la primera dosis que usted se tomó. O sea, que no es inyectada. Yo quiero saber bien específicamente en qué consiste o qué afinidad tiene de que tenemos sequía en República Dominicana, y también esto se deriva a afecciones de salud respiratorias. ¿Por qué? ¿Dónde está la relación? Exacto, ¿qué pasa aquí? Bueno, era lo que les estaba diciendo, reconocer que dentro del aire que nosotros respiramos, se supone que debe existir un equilibrio, debe existir un equilibrio entre el porcentaje de oxígeno, el porcentaje también de las cosas malas que respiramos, de la contaminación, pero también de la humedad. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que reconocer que en este momento la Organización Mundial de la Salud hace un llamado de que vamos a tener un incremento de las muertes prematuras, o sea, personas más jóvenes, fruto justamente de la contaminación ambiental. Y si a eso le agregamos que esa composición habitual del aire disminuye la concentración de agua que pudiéramos tener, eso va justamente a perjudicar nuestras vías respiratorias. Como estaba diciendo Melisa, hay que llamar la atención, Gabriela, de que tenemos justamente mayor contaminación. Contaminación en ocasiones natural, como ocurre con el polvo del Sahara, como son la mayoría de los contaminantes, asociado a un mayor incremento de la masa de vehículos, el parque vehicular todos los días crece, vemos como todas las ferias dicen que está creciendo, de las ventas incalculables de vehículos cada vez que sea segura de las ferias. Pero también hay que reconocer que los hogares han incrementado. Entonces esos hogares llaman también a producir mayor cantidad de energía que habitualmente en República Dominicana, independientemente de que tenemos una matriz de energía alternativa que ha aumentado, todavía tenemos una gran cantidad de combustibles fósiles que forman parte de nuestra matriz energética. Entonces hay que tener cuidado con eso. Dime, Gabriela. Ok, mira, usted explica muy bien. Siga, siga, siga. No, no, no. ¿Tú sabes que yo creo que hay que hacer un paréntesis o una parada más bien en esta parte? Porque ya el doctor explicaba cómo cuidarnos en cuanto al agua en el hogar, de cuáles serían esas medidas que hay que tomar para echarle al agua en caso de que uno compre esos camiones y cuidar no tan solo tu familia, sino todo aquel que vive en ese mismo residencial que tú. Pero hay otra parte que es la individual. Ya hablamos de la colectiva, de cuidarnos colectivamente, individualmente debido a esta sequía. ¿Cómo yo puedo protegerme con ropa o quizás con algunos accesorios como lentes en esta época del año? Mira, eso es una excelente pregunta porque la realidad es que dicen por ahí que la salvación es individual. Y a pesar de que esos tópicos que me estás mencionando no tienen nada que ver con la parte de infectología, sí hay que reconocer que hay algunos ambientes los cuales usted puede controlar algunas situaciones. Me explico. El Ministerio de Salud Pública, cuando comenzó el cólera en nuestro territorio, uno de los primeros llamados que hizo fue, no coma nada en espacios que pudieran estar contaminados. Si los alimentos y los líquidos que usted va a ingerir, usted no puede precisar el origen, usted no puede precisar la idoneidad justamente de los mismos, mejor deséchelo, mejor no los utilice porque, repito, en este momento están circulando patologías que pudieran asociarse a cuadros potencialmente severos como es el caso del cólera. En cuanto a lo que decía justamente de la hidratación, en cuanto a lo del uso de lentes, reconocer que estamos pasando ya en lo que es la etapa de la primavera, que posterior a esto ustedes saben que sigue el verano y que las temperaturas, se estiman que este año van a ser posiblemente las temperaturas más altas, como pasó justamente con los inviernos, con el invierno que fueron de los más fríos. Es verdad, mire, sentimos mucho fresquecito y todo, pero entonces nos vamos como a cobrar con creencia ahora, con el calor que viene. Vienen intereses por ahí. Bueno, pero ya ustedes saben que guerra avisada no mata soldados, o sea, la sequía trae consecuencias para nuestra salud y ahí están las advertencias que nos está dando el doctor Balcácer, ya amigo de esta casa y fijo aquí para dar las buenas recomendaciones y también siempre sigan las instrucciones del Ministerio de Salud Pública, por favor. Y que próximamente estará debutando como actor, activando la mañana el doctor. Es cierto, es verdad, es verdad. Ya lo comprometí públicamente. Es una telenovela aquí, ya ustedes saben. Es verdad, bueno, está bien. Bueno, bien, vámonos a pausa. Gracias.